Uno, dos, tres Uno, dos, tres El ser amado nos quiere Pero hay razones que le impiden Y no puede Demostrarnos que nuestros son sus quereres Y es delicioso Cuando te sientes muy cerca de esa persona Cuando respiras su mismo aliento y su aroma Y entre sus pechos tú duermes sueños de auroras Ay corazón mira bien De qué vale recordar Un momento de agente Si ya nunca volverá Ay corazón mira bien De qué vale recordar Un momento de agente Si ya nunca volverá Un momento de agente Si tú supieras que me desvelo Añorando tantas caricias Con el fulgor de tu cuerpo ardiente, mi negra Me diste a conocer del amor las delicias Yo no quisiera que desatiendas todas tus obligaciones Solo te pido que por siempre tú me quieras Que yo este amor lo sublimaré con canciones Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar un momento de aquel querer? Si ya nunca volverá Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar un momento de aquel querer? Si ya nunca volverá Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar un momento de aquel querer? Gracias por ver el video Gracias por ver el video